Vamos a continuar con las oleadas de Pico de Nantes. ¡Sumashó! 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 a ello voy a tocarlo poco de ciudad normal y 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